¡Anda! ¡Oye! ¡Oye! ¡Gosa de mi club! ¡Ahí vamos! ¡Baila, baila! ¡Oye! ¡Oye! ¡Vamos! ¡Oye! ¡Oye! ¡Esta arriba, arriba! ¡Viva! 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 ¡Aplico de canciones! ¡Alejando Dani! ¿Qué tan bajo puedo yo caer Al pedirte que vuelvas a mí Oh, que desde que no estás aquí No te conocía del tiempo Tu ausencia me trató fatal Hasta estuve a punto de morir Me llamó la noche y el alcohol Para olvidarme de ti Dicen que no hay que llorar Pero en esta solena Solo a ti hoy quiere verte Devuélveme la vida, corazón Devuélveme las ganas de vivir No pienses en tu orgullo No me dejes morir Devuélveme la vida, corazón Devuélveme las ganas de vivir No pienses en tu orgullo A mi amor No me dejes morir No me dejes morir No me dejes morir así ¡Ahí vamos, el lomo! ¡Garra pequeñita Andrea! ¡Carillo! ¡Que llegas, amor! ¡Que llegas, amor! ¡Hey! ¡Va! ¡Hey! 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 ¡Que siga, que siga! ¡Riga, riga! ¡Riga! Tú llegaste desde cuando me no le esperaba Y te fuiste ni siquiera sin decir Así que Dios Me di cuenta que sin ti no podría ser yo nadie Si me faltas tú, mi amor, ¿para qué vivir? ¿Qué te pasa, corazón? ¿Qué cosas tiene el amor? Yo no quise enamorarme, sorpresivamente así Ahora debes perdonarme por mi amor, que eres tú ¡Arriba, hermano! ¡Arriba, hermanito! ¡Qué bueno! ¡Esa mujer! ¡Esa mujer! No te jamás ha pretendido de un anillo La que me ama, sabiendo sin pensar que sobre ella caerá La goya eterna de quererme porque soy casado ya Esa mujer, esa es la mía, me ocupará el primer lugar Esa mujer, esa es la mía, esa es la mía, me ocupará el primer lugar La que la frente bajará cuando la encuentre y como esté y como esté Esa mujer, esa es la mía, esa es la mía, esa es la mía, me ocupará el primer lugar Esa mujer, me lo aprovecha cuando llego, cuando llego y como esté No me pregunte dónde estuve, cómo estuve y dónde fue Esa mujer, esa es la mía, esa es la mía, esa es la mía La que me critica, ni manera ni me impara, me haga vivir Y en muy dichosa se hace un lado ya me siento muy infeliz No te dejó, no te dejó, no te dejó, no te dejó, tengo que partir ¡Vamos a las palmas! ¡Vamos a las palmas! ¡Arriba, arriba! ¡Seguimos que hay! ¡Seguimos canciones para todos los amigos! ¡Sí, señor! ¡Gustor y amor! Yo pienso que no son tan inútiles las noches que te vi Te marchas y que yo no intento discutirlo, no sabes si lo sé Al menos quédate solo esta noche, prometo no tocar, me estás segura Tal vez es que me voy sintiendo solo, porque conozco esta sonrisa tan definitiva Tu sonrisa que a mí mismo, pero tu paraíso Se dicen que con cada hombre hay una como tú Pero decís que ocuparás con alguno, porque yo mejor lo dudo Porque esta vez agachas la mirada, me pides que sigamos siendo amigos Amigos, para que maldita sea, a un amigo no perdono, pero a ti te amo Pueden parecer banales y sintitas naturales Y una cosa que yo no te he dicho Que ni problema sabes que te llamas tú Solo por eso tú me besas, era muy duro Para sentirme un poquito más seguro Y si no quieres ni decir de qué tan yo Te juro que también a ti te perdoné En cambio tú dices no siento y no te quiero Y te me vas Y te me vas Yo, el último de todos tus amores Yo, el poco aquel que nunca te olvidó Hoy, te mando a estar veinticinca flores Que sirven las mujeres, no digas no Pon desagua por este lugar Llévalo al granón junto a tu cama Si un día siente frío tu corazón Recordar la mujer que alguien te ama Pon desagua fresca, nunca no Mas por lo que quiera, se discreta Si alguien te pregunta de quién soy Tu sabroso es mi tarjeta ¡Para los míos con cariño! Ya no está terminado, ya no estás más junto a mí Por el tiempo de la gente, ya lo nuestro ha terminado Si tú supieras todo lo que voy a sufrir Mi amor, yo te amo a ti Sin ti, mi amor, no sé vivir Si tú supieras todo lo que voy a sufrir Mi amor, yo te amo a ti Sin ti, mi amor, no sé Calla, no me llames toda la vez Sabes que no fui al culpable Calla, mujer, no digas nada Si todo te lo di, mi amor, no vale nada Viste lo que yo más quería Dices que estás arrepentida Sabes que no soy una herida La que tú me dejaste Con tus mentiras ¿Cómo dices? Adiós, te digo adiós Prefiero ser cobarde Adiós, te digo adiós Ahora dices muy tarde Adiós, te digo adiós Prefiero ser cobarde Adiós, te digo adiós Tú me pides amor ¡Corte! ¡Vamos! ¡Que siga, que siga! ¡Vamos! ¡Ven! ¡Qué bien! ¡Qué bien! ¡Suelto! Con ese cliente y mucho amor ¡Andale! ¡Andale! Tú me pides que te olvide Pero tengo un corazón Que por ti naciendo sigue Esperando por su amor Yo nací para quererte Esa es mi gran ilusión No podré dejar de verte Te lo juro por mi amor Un triste sueño Eso es mi vida sin ti Verás que hermoso Serán nuestros días Si vueltas a mí Nadie en el mundo Como yo Te podrá querer Si aún recuerdas Puedes volver mañana Que siempre te amaré ¡Ay, amor! Solo quisiera pedirte que... ¡Vuelve! 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 DJ Julio Sonando Para vos Adiós No 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 No